Yo lo que estoy pensando es cómo construimos esa mayoría estable, responsable, que retome la agenda del país y que se nos lleve al rescate del país. Ya hemos tenido y ya hemos hecho candidatos y otros han hecho presidentes. ¿Y qué ha pasado? La circunstancia que agobia a los ciudadanos se complica cada día más y genera un ambiente de desconfianza, de rechazo, que ya decía Alejandra, pues ya te bajas del camión o donde vayas y volteas a ver, a ver si no viene por ahí alguien a generar… Hay una sensación de inseguridad, de miedo y de desconfianza que nos lo refleja, por ejemplo, el estudio que hizo el INE anterior, IFE, sobre la situación de los ciudadanos que en el mejor de los casos confían sólo en su familia o en el círculo cercano, porque no confían ni en el vecino siquiera. Es un problema generalizado de un ambiente de crispación, de desencuentro social que necesitamos generar una alternativa. Y nosotros, militantes partidarios, pero también siendo ciudadanos, somos padres de familia, somos hermanos, somos hijos, somos primos, vivimos en comunidad, estamos conscientes, por lo menos así lo siento yo, de que la circunstancia no puede continuar de esa manera. Y que se junten partidos para hacer una mayoría aritmética y repetir la historia no es lo que necesita el país, eso ha pasado siempre. Pero tampoco necesitamos soluciones fáciles y mágicas que te digan es que ahora que yo esté todo se va a resolver, porque lo que se junta conmigo se limpia y se purifica, pero tengo que ser yo, porque yo soy el único que puede salvar. En este mundo, en este país no hay verdades absolutas, somos una sociedad plural, somos una sociedad diversa y diverso tiene que ser nuestro proyecto para poder encauzar los destinos del país.